Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Seguido el vuelo haciendo esta guante, carna Seguido pillado, el Vitara Soleta Vamos, segundo Vamos a respirar Te hablo con paja no vas ¿Cómo viene la Toyota? Vamos, amigos, seguimos, avión Nooo, espérate, te ha pillado el Vitara Un poquito más allá hay que darle escudas, así que... Ya, ahora dale No, no, espérate Mira, da una para otro lado Quieres en marcha Venga, perfecto, una paja...